Otro espacio para los candidatos, yo creo que vamos a seguir con este tema de seguridad, pero antes vamos a hacer una pausa comercial para regresar a la vuelta de esta con las propuestas que los candidatos nos vienen a presentar esta mañana. Esto es Elecciones 2018, Mi Voto, Mi Elección, la propuesta en programas electorales de AGPTV, Canal 8. Volvemos en breve. No permitas que tus lágrimas de felicidad se vuelvan amargas. El aborto es horrible, mata y destruye. Es un negocio sanguinario. Fundación Cía la Vida Muy buenos días amigos televidentes, es nuestro segundo programa de Elecciones 2018, Mi Voto, Mi Elección. Este día martes, 6 de febrero, tenemos otros tres candidatos a diputados de diferentes departamentos, dos de San Salvador, uno de Santa Ana por diferentes partidos políticos y también a nuestros jóvenes panelistas que son quienes van a hacer las preguntas, que son los que platican con los candidatos sobre cuatro temas fundamentales. Vamos a hablar de educación, salud, seguridad y empleo. Agradecemos a los amigos que desde ayer nos han estado comentando en redes sociales, insistimos, estamos en Facebook como AGPTV Canal 8, ahí nos puede escribir, nos puede dar sus consideraciones, hacer sus recomendaciones, sus críticas, sus valoraciones, brindarnos sus análisis, todo lo que quiera. Lo vamos a compartir con ustedes para que se sientan parte de este programa porque esa es nuestra intención, que los jóvenes que vienen a participar lo representen a usted, que traigan acá las dudas que usted en su casa está teniendo y que hagan también las preguntas que usted, si estuviera acá, quisiera hacer. Así es que gracias a todos por levantarse temprano, por estar con nosotros. Nosotros tenemos cobertura nacional, desde la Unión hasta Santa Ana, así es que no dejamos ningún espacio de nuestro país sin llegar a cada hogar, a cada hogar que quiere sintonizarnos cada mañana, pues nosotros estamos ahí todos los días, de lunes a viernes. Muy bien, vamos a...